Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la cefuroxima. Este antibiótico es un arma importante para combatir ciertas infecciones. Entonces, ¿qué es la cefuroxima? Pertenece a la familia de las cefalosporinas, un grupo de antibióticos que combaten una amplia gama de infecciones bacterianas. Se usa para tratar desde infecciones respiratorias, como sinusitis o neumonías, hasta infecciones de la piel y algunas infecciones del tracto urinario. ¿Y cómo funciona su magia? La cefuroxima ataca impidiendo que construyan sus paredes celulares. Como si les quitara sus armaduras, las bacterias quedan indefensas. Hablemos ahora de cómo se toma. Tu médico te dará las instrucciones precisas. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Pero normalmente se toma dos veces al día. Para que tu estómago esté contento, tómalo con comida. Es importantísimo seguir las instrucciones al pie de la letra y terminar el tratamiento completo, aunque te sientas mejor antes. Como cualquier medicamento, la cefuroxima puede tener algunos efectos secundarios. Náuseas, diarrea o reacciones alérgicas pueden aparecer. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si alguna vez has tenido una reacción alérgica a otros antibióticos, no te olvides de comentárselo a tu médico. Además, mientras estés en tratamiento, evita el alcohol, ya que podría aumentar las posibilidades de efectos secundarios. Para resumir, la cefuroxima es un antibiótico eficaz para combatir muchas infecciones bacterianas. Lo más importante, sigue siempre las instrucciones de tu médico y termina el tratamiento. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en consultar a tu profesional de la salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.